Un juego para ti que consiste en vamos a hablar del futuro yo te voy a decir en un futuro tres opciones y tú me tienes que decir la que más te gusta o en la que más te verías en un futuro vale por ejemplo tienes que decir una tienes que quedar con una vale por ejemplo el futuro más reciente un futuro reciente de aquí como lo ves famous ganando eurovisión tú misma participando en eurovisión o españa quedando de la mitad de la tabla para abajo en eurovisión famous ganando eurovisión imagínate ahí me encantaría en cuanto a los medios de comunicación de aquí a un añito pongamos tú te ves yendo al hormiguero con tu nuevo tema saliendo en una portada de interview como la cantante más sexy de españa por ejemplo o dando las campanadas de televisión española con roberto leal ganando las campanadas no televisión española me adora no que me pongan ahí un dos imagínate pues oye propuesta sería también para para la cadena estoy disponible para las campanadas no lo sé y por último de aquí a unos años ponte 10 o 15 años como te ves de colaborador en algún programa de televisión siendo tú misma jurado de operación triunfo o siendo mamá y viviendo en una acogedora casita en el centro siendo mamá y viviendo en una acogedora casita ya y que le den por culo a todo no está mi bebé pero dedicándonos a la música sí claro desde mi pequeño estudio no no lo sé no sería jurado de hotel yo creo porque es una movida que flipas y con él era la primera que está colaborando en un programa se depende del programa no no sé cuál en la tele creo que no ha sido muy fuerte porque no hago más que liarla entonces no creo que nadie quiera no pero es en algunos programas está bien sí y bueno pues no sé ya te contaré yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza vale en este tipo de cosas es donde la lío yo vamos a ver es que esto es lo que nos gusta a nosotros venga vale entonces tú te digo palabra la primera cosa que se te venga a la cabeza me la sueltas vale operación triunfo amistad eurovisión famous la fama fama y se me ocurre que es un barrio de murcia que se llama la fama o sea no te sé decir la fama tuya la fama mía la lo famosa que tú eres ahora nada africa guapísima anato roja un saludo hacer topless genial genial el feminismo manteca que es lo último que has visto en youtube que recuerdes el bloque que es eso un programa guapísimo no lo apuntamos un youtuber un influencer que te guste mucho y que sigas tú soy una pringada porque es lo puto más de este país o sea es maravillosa cuál dirías cómo recuerdas tu mayor borrachera no recuerdo es así vale vale un cantante que escuches mucho últimamente desde que has salido que cantante no para de ponerte buena pregunta lil yachi lil yachi yari se dice en inglés creo que yo lo digo más siempre le vas a dar trabajo le vas a dar trabajo a los que vean esta entrevista porque lo van a tener que mirar un montón de cosas te consideras una persona atractiva no no te creas que tienes tú que los demás no tienen que te hace destacar no lo sé en plan que lo diga yo no sé no sé no lo he pensado que soy más bocazas probablemente vale con eso nos quedamos pues muchas gracias por estar con nosotros maría y que ha sido maravilloso pero como a ella también gracias gracias